Esto es Sibarita México. Amigos de Sibarita México, me da mucho gusto estar con ustedes en nuestro recorrido gastronómico y es por eso que visitamos el día de hoy en la Ciudad de México el Hotel St. Regis en donde se alberga uno de los mejores restaurantes con un concepto mediterráneo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Candela Romero. Acompáñenme a conocerla. Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a Candela Romero. Es un placer poder tener sus cámaras aquí y a tu público presente en este lugar. ¿Cómo empieza Candela Romero? Tenemos al lado, yo vengo como parte del creador de Milecime, que es Manuel Quintanero, mi socio. Yo pongo por primera vez el pie con la producción de Milecime el primer año en México. Y después de que empezamos a hacer un montón de proyectos, él y yo, y se creó luego también el estudio Milecime, que está aquí en el Hotel St. Regis, fue tal el éxito y la verdad, las personas que vienen acá y demás, pues es un público muy especial. Y el hotel tenía este espacio vacío desde que construyeron el hotel y nunca lo había querido rentar a nadie porque no llegaba un proyecto que fuera lo suficientemente poderoso para la marca St. Regis Starwood. Y nos pidieron, le pidieron a Manuel concretamente un proyecto que se pudiera desarrollar aquí, que fuera lo suficientemente divertido, que tuviera otro concepto, que pudiera generar otra cosa. Entonces le presentó el proyecto de lo que están viendo, más o menos, ¿no? Y cuando el hotel lo vio, le dijo, a ver, ¿cómo está? A ver, ¿qué quieres hacer? Pues mira, quiero hacer un lugar donde se coma extraordinariamente bien. Tengo manera de traer el gran chef Estrella Michelin, el que sea del mundo, porque nosotros siempre cada año traemos todas las estrellas Michelin del mundo. Y lo que queremos es un lugar divertido, porque hay un lugar de la gran barra de copas en Madrid, hay otro lugar en Nueva York muy divertido, y queremos darle fiesta a este lugar y que este lugar tenga siempre un movimiento divertido. Me llama a mí, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ves este proyecto? ¿Le entras conmigo? ¡Va! Y desde el inicio, pues yo fui la que capitalicé el lugar con amigos y conseguí los que tuvieron las inversiones conmigo y con Manuel. Y empezamos a desarrollar el concepto. El concepto, tal como lo ven, tuvo ligeros cambios. Otras grandes ideas fue lo de las 120 cabas privadas, que para nosotros no es ganar dinero en un vino porque no ganamos nada, es tener 120 relaciones públicas. Tenemos la mejor barra de México, tenemos la gran barra, que es enorme, con un bistró, con un escenario. Cuando empezamos a mostrar que este lugar vive diferente desde la hora de la comida hasta en la noche, y entonces decidimos hacerlo absolutamente insonorizado. O sea, que no tienes un solo ruido, por eso todas las ventanas y todo es creado. La iluminación es creada por nosotros. Por lo tanto, desde que comes hasta que cierra a las 3 de la mañana, los ambientes lumínicos van cambiando. Los ambientes de luz, tanto como de música, van mutando. Y esto se va creando de manera que, algo que Manuel siempre me dijo, en México la gente está acostumbrada a venir a comer un lugar con su grupo de amigos, al que quieras, y se va con su mismo grupo. Candela es otra cosa. Candela, tú llegas con tu grupo y se vuelve tal la interacción y la convivencia que no sabes con quién te vas. Y pues así ha sido Candela, ¿no? Como un rodar de cosas divertidas, diferentes, y con demasiada clase. Porque este lugar, Manuel y yo siempre se los planteamos a todos los socios inversionistas que pudimos ir captando, es que este lugar es para muchos años. No queremos un lugar de moda, queremos un lugar que se coma muy bien, que se le atienda muy bien al cliente. Cada día es un jazz distinto. ¿Y la música es diario? O sea, ¿siempre hay un grupo diferente? Jazz y diario es en vivo DJ. Ahora vamos a hacer cosas con DJs internacionales ya muy, muy espectaculares. Entonces, tenemos los sábados música de Cuba, que la música de Cuba, esta mujer, hace que bailen hasta las sillas, ¿no? Entonces, sí se vuelve como un lugar que a partir de que comes muy bien, después se vuelve una gran fiesta, porque eso es lo que queríamos, ¿no? Tener diferentes ambientes, diferentes momentos. Entonces, lo vamos manejando mucho con luz y música. De los platillos que tenemos en la carta, ¿cuál podría decirse que sean tus tres favoritos? Pues, platos que sean como muy, que identifiquen 100% la idea, la filosofía y la cocina de Candela, sería el ajo blanco, que es un gazpacho precolombino. Es una, usamos un producto que a mí me encanta, que es la sardina, sardina fresca de ensenada, la marinamos en vinagre de Jerez y la acompañamos con una ensalada con brote de rúcula, con salicornia, es una ensalada muy fresca y todo este plato se aliña con el ajo blanco, que es un gazpacho en el que no intervienen tomate, ni pimientos, ni ninguna de las verduras que no teníamos antes de que se llevaran desde aquí a España, ¿no? Es un gazpacho hecho con pan, ajo, aceite de oliva extra virgen, almendra y vinagre de Jerez. Es un plato muy fresco, con acidez, con texturas crujientes y texturas más suaves. Es un plato que identifica muy bien nuestra cocina. Otro plato podría ser la ensalada de tomate. Tenemos una ensalada de tomates orgánicos, que acompañamos con marlin ahumado en frío y una vinagreta de vino tinto y canela. Es también igual un plato muy saludable, un plato fresco y un plato que te apetece comer ahora, te apetece comer mañana, por la noche. Esa es la cocina de candela. Y, bueno, luego uno de los platos de estrella de nuestra carta son los arroces. Tenemos unos arroces que hacemos en paella, que servimos en paella, que se cocinan. Son arroces secos en el que usamos la mínima cantidad de arroz posible para que se extienda en toda la paella. Y en el último momento de la cocción lo que hacemos es aumentar el fuego para que los caldos que usamos, que son caldos muy ricos en colágeno, se terminen secando y de alguna manera se agarren en el fondo de la paella, que es lo que en España conocemos como socarrat. Lo que hace es concentrar muchísimo los sabores y, además, dar una textura un poco crujiente al arroz. La parte que está pegando a la paella es un poco más crujiente el grano y la parte que hay, o sea, y el grano que no está pegando a la paella, pues tiene una textura de, pues la cocción perfecta del arroz, ¿no? En el corazón de la Ciudad de México encontramos este increíble lugar, con toques contemporáneos que podrás visitar con tu familia, con tus amigos y pasar un increíble rato. Así que no te pierdas de conocer Candela Romero, ubicado en el Hotel Sainte Regis en la Ciudad de México. Esto es Sibarita México. Síguenos en nuestras redes sociales.